Y vamos, vamos a adquirir ese tema, sí señor, el éxito en esta cabina Se nos vamos a adquirir muy especial a las cámaras de nuestra amiga Alejandra Nuestros grandes amigos de Mr. Bato TV Vamos a invitarnos a bailar de ambientes y compañeros Vamos a echarle sabor, vamos a echarle canela esta noche Vamos a invitarnos a bailar de ambientes y caballeros, escucha que sabor Oye que sabor, sabor, sabor Vamos a bailar con sabores Este tema para las cámaras de Mr. Bato TV Para mi compadre Saúl, ese pitufo Con los abrazos de mi compadre Papi Chulo Vamos a bailar Para mi compadre Adrián Su pequeño Adriancito Mi canal Rodrigo, Somor Michel Todos mis bebis y alamos Mi canal Mucho y Somor Alexander, nuestra amiga L Mi compadre Que Pompón Mi compadre Pandera Somor Janel Todos los niños vos en la banda de arboledas Todas las bandas que le unan de que de coraza Vamos a bailar con sabores Ese es Mr. Mauro Mr. Mauro TV Ya no, compadre Échale sabores Dice para ese club Somos Lupita Metales que será popular Y Alcambra Todas las que en la zona sur Que sabor Dice para mi nadie Quítate, Somor Madre Si merece yo mantiene la banda de Chulo TV Para mi amiga Jenny la consentida Mi gran amor Mi gran rollo Somos la Pío Pío Esto no se me tiene Y es el futuro Mi gran lucha Tren de Choraca Paladín de Jessy Colusión de Cepas Ese es pelón Mi compadre Chico Somor Ferre Tomes Calcaros Y Salvador La banda que le unan de que de coraza Vamos a bailar con sabores Solo muy especial para Lupita Martínez Alela Coqueta Mi chamaco Jolás De Hermosa Arely Hecho solo un ático de su corazón Fiesta Solera TV Vamos a bailar con sabores Para el Patroncito Ese es mi granito de los perros hermanos Todo el mercado 5 de mayo Mi compadre Marce La noción de Independiente Mi chamaco Pilotito Junior Todo el de mi banda peñonera de Coraza Llegan todos los campañazos El famoso Danny Boy Mi compadre Ese es el Medellín que es la popular Ese es el Galucha Yacana Para mi compadre Andalos Amor Kika Este tema es mi especial Más amiga Alejandra Mister Bato TV Grupo X Esta noche para los monstruos Chocobox Todos los banderas que le dijeron Mis hermanos dicen Chabuli Para las señacas Siempre me la se ve contigo Para mi compadre Andalos Amor Kika Todos los medellín que le dijeron Mi compadre Andalos Amor Kika Ese es Paco es Amor Narty Ese es Paco es Amor Moni Ese es Chupo es de Infrigón Todos los medellín que le dijeron Se enseña mi compadre Liri Mi compadre Segundo los sabrosos Tener Vamos a bailar con sabor Vean los sabores Vamos a bailar Vamos a bailar Ritmo Grupo X Sabor Venga la cumbia Y a mi mi compadre Y a mi mi compadre Famoso Jarrocho La privada del terror Y se parma en el maruto Deje de borrar el chupo Y siempre me la se ve contigo En tu gráfico Para Cari, Pani y Yanji Allá nos vamos Allá en Minedras del Sur Vamos a bailar con sabores Fiesta Sonidera TV Echale sabor Para mi compadre Chicha Ese hueso Charni Mi compadre del mar Que es mi canal Mona Ese Junior Para mi compadre El sonido de La Parquita Nuestro amigo estrellito Es amor, amor, amor Ya se tocó buena música compadre Vamos a bailar con sabores Ándale Vamos a bailar Para Cari, Pani y Yanji Ellos son las chulas de Lunático Mi canal Quinteto Rejera de Zona Sur Ya no se me ganan Nos vemos el 11 de junio Allá en la banda de Anel José Señor Mi compadre Maravilla Se va Vamos a hacer uno más Ambitos y caballeros Uno de los temas Que se ha vuelto Un éxito en esta cabina Agradecemos en especial A nuestros grandes amigos De Mr. Bato TV Continuamos Ambitos y caballeros Avanzamos con más música Avanzamos con más sabor Ay no? Ambitos y caballeros A